Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les traigo circular súper adelantado, pues este circular estará vigente comenzando el domingo 3 de mayo hasta el sábado 9 de mayo. Lo pueden creer, ya casi nos llega mayo. Para esta semana, no sé si es que hagan alguna compra, porque como saben, pues ya en cualquier día nace el bebé. Pero les quiero compartir este circular, porque como les digo, hay una que otra oferta que podemos aprovechar. También tengo curiosidad, ¿ustedes siguen cuponeando o pararon de cuponear? Como ustedes saben, pues yo tan solo he estado cuponeando en línea. Ya tengo como 5 o 6 semanas que no salimos de casita, que no he ido a la tienda para cuponear. Tan solo he hecho compras en línea, pero yo creo que esta semana será la última semana, porque pues ya estoy terminando todos mis extra bucks. Pero bueno, vamos a comenzar con este circular que comienza el domingo 3 de mayo. Comenzamos con la primera página. Tenemos aquí ofertas para Día de la Mamá. Ya se acerca Día de la Mamá. Tenemos algunos chocolates a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Algunos perfumes con precios regular de $19.99 y más. A compra uno recibe $10 en extra bucks. Tenemos algunos chocolates Ferrero. A compra uno lleva el segundo gratis. Tenemos aquí una oferta con gift cards de Gap. Algunas otras tiendas de gasta $50 recibe $10 en extra bucks. Aquí al lado tenemos una promoción de gasta $20 recibe $5 en extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Hay unas ofertas, perdón, unos productos del hogar. Tenemos Tide Gain, las botellas grandes a $11.94. Tenemos Tide Pots Downy a $4.94. Y tenemos los productos RAID y OFF. De este lado tenemos algunas vitaminas a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Pepsi, Coca-Cola a los paquetes de $12 a $3 por $10. Y bueno, aquí tenemos cosméticos de CoverGirl. Compra dos recibe $7 en extra bucks. Los cupones del fabricante que tenemos al momento creo que ya no estarán vigentes para entonces. Si es que no me equivoco, vencen el sábado 2 de mayo. No estoy segura si vamos a recibir nuevos cupones. Así que vamos a estar pendientes a esa oferta. Porque si sí recibimos cupones del fabricante, pues compra dos recibe $7. Es muy buena oferta. Tenemos cosméticos de Sally Hansen. Gasta $15 recibe $5. Cosméticos de Revlon. Gasta $10 recibe $4. Continuamos a la segunda página. Algunos snacks de la marca de CVS Goat's Emblem. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos Arm & Hammer, el detergente en líquido. O los, ¿cómo les llaman? Los packs. A $2.99 viene cupón del fabricante de $1 en la compra en uno. Dice que será disponible en la aplicación. Haciéndolos tan solo $1.99. Tenemos el paquete de 24 aguas de la marca CVS Just The Basics a $2.99. Tercera página. Tenemos café Maxwell, McAfee a $4.99. Algunas galletas Oreo, Belvita a $2 por $7. Compra dos recibe $1 en extra buck. Bebidas. Continuamos a la siguiente página. Muchas ofertas en chocolates. En dulces. Cosméticos de Physicians Formula. Gasta $20 recibe $8. Cosméticos de Elf. Gasta $15 recibe $5. Nex. Gasta $15 recibe $5. Melani compra dos. Recibe el tercero gratis. Nada que realmente al momento llame mucho mi atención. No sé. Díganme ustedes. ¿Qué piensan sobre este circular por el momento? Garnier. Cuidado facial de Garnier. Gasta $15 recibe $5. Cada semana recibo cupones de la caja roja. Cupones de la tienda en los productos Meisler. Recibo de $3 o de $2 en productos Meisler. Pero regularmente en línea la oferta nos conviene cuando es compra dos recibe cinco. Aquí va a ser Gasta $15 recibe $5. Así que tendríamos que gastar $15 después de los cupones. Así que se pone la oferta un poquito difícil para hacer en línea. Pero en la tienda puede ser muy buena oferta para aprovechar. Tenemos cosméticos de L'Oreal. Gasta $12 recibe $4 en Action Box. Y parece que vienen cupones de fabricante en cosméticos o productos para los ojos. Tal vez los rimeles. Vamos a recibir cupón instantáneo en la caja roja de $10 en la compra de $30 de productos Garnier, L'Oreal o Maybelline. Así que podría ser muy buen cupón si es que realizamos la oferta en la tienda. Porque como pueden ver tenemos cuidado facial de Garnier y cosméticos de L'Oreal. Aquí vienen más ofertas. Tenemos L'Oreal el Vive con presión especial a 2x8. Compra 2 recibe $4 en Action Box. Esta semana del $4.26 vamos a recibir cupón del fabricante de $3 en la compra en 2. Que va a salir en el Retail Minats $4.26. Así que 2x8 dólares después del cupón del fabricante pagamos $5. Nos regresan $4 en Action Box haciendo cada uno $0.50. Así que imagínense combinar esta oferta con otras ofertas. Yo creo que sí vale la pena usar este cupón instantáneo. Tenemos aquí Garnier Hope Lens a 2x7. Compra 2 recibe $2 en Action Box. Y parece que viene cupón del fabricante de $3 en la compra en 2. Haciendo cada uno $1. Seguimos adelante. Tenemos cuidado facial de Aveeno. Incluye cuidado facial, cuidado del cabello o cuidado personal. Gasta $30 recibe $10 en Action Box. Hay cupones del fabricante en la aplicación de CVS. Tengo que verificar cuándo vencen esos cupones y si es que aún estarán vigentes para esta semana. Tenemos cuidado facial de Neutrogena. Gasta $30 recibe $10. Productos de hombre Tough Man. Compra 2 recibe $2 en Action Box. Incluye Tough Man y Axe. Compra 2 recibe $2 en Action Box. Indica que vienen cupones del fabricante. Tenemos rastillos desechables de Chic. Compra 1. Lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, gasta $15 recibe $5 en Action Box. Y ahí dice que viene cupón del fabricante. Que habrá cupón digital. Un cupón Send Your Card de $5 en la compra en 2. Sé que hay rastillos que cuestan $9.99. Así que si compramos 2. Uno sale a $9.99. El otro sale a $4.99. Más o menos un total de $15. Si usamos este cupón digital de $5 en la compra en 2. Nos baja el total a $10. Y si recibimos $5 en Action Box por gastar $15. Pues sale cada paquete como a $2.50. Lo cual no es el mejor precio para rastillos. Pero tal vez recibamos un cupón de la caja roja de $3. En la compra de $12 de productos para afeitar. Últimamente he recibido cupón de $4. En la compra de $2. En los productos a Chicx 15 Mets. Así que será muy buen cupón para guardar para esta semana. Si es que llegan a recibir ese cupón. Tenemos productos Cetaphil. Gasta $25 recibe $7. Vamos a recibir cupón instantáneo de $10. En la compra de $40 en productos de Acne. Así que si ustedes utilizan estos productos. Pues podría ser muy buen cupón para usar esta semana. Seguimos adelante. Tenemos la promoción en productos Dove. Gasta $20 recibe $5 en Action Box. Parece que está incluido shampoo. Desodorante, body wash. Así que podría ser buena oferta. Parece que también nos va a llegar cupones del fabricante. Tenemos aquí soft soap, body wash o Irish Spring. Las barras de Irish Spring. Compresión especial a $3 por $15. Compra 3 recibe $5 en Action Box. Vamos a recibir cupones del fabricante para Irish Spring. Esta semana que viene el $4.26. Tendría que verificar si es que esos cupones siguieran vigentes hasta mayo. Pero podría ser buenos cupones para usar para esta oferta. O sea, reciben cupones de $2 en la compra de $6 de body wash. O tal vez de $2 en la compra de $8. Nos regresa la oferta con los productos de Dial, Got2B, Shorescove de Gasta $20 recibe $7. El Got2B estará a $4.99. Los productos Dial a 2x7. Son los body washes o los paquetes de barra. El body wash más grande estará con presión especial a $7. Y este es de $32 onzas. Y tenemos aquí tinte del cabello a $9.99. Y creo que también vamos a recibir cupones del fabricante. Así que si hay varias ofertas, simplemente tengo que verificar qué cupones vamos a recibir para esta semana. Y vamos a ver si es que nos conviene realizar la oferta. Tenemos aquí productos Bayer Alive. A compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Gasta $20 recibe $8 en Extra Box. Tenemos aquí desodorante Speedstack o Lady Speedstack a $2 por $6. Aparte compra dos recibe $2 en Extra Box. Este fin de semana nos van a llegar cupones del fabricante de $0.50 en la compra en uno. Pero aún así no creo que sea la mejor semana para realizar esta oferta. Nos conviene mejor esta oferta esta semana del $4.26. Si es que no han visto el video de plan de ofertas, les dejaré ese video aquí al final de este video y en la caja de descripción para que puedan ver las ofertas que nos vienen esta semana del $4.26. Vamos a seguir adelante. Creo que cuidado ahora. No hay nada que realmente llame la atención o que valga la pena. Tenemos productos femeninos. Compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Aparte gasta $30 recibe $10 en Extra Box. Tenemos productos Summer's Eve, Mital, You Buy Kotex, Monistat o Euristat. Productos Infamil gasta $40 recibe $10 en Extra Box. Los pañales Pampers, Jumbo o los Easy Ups a $2 por $20. Gasta $20 recibe $5 en Extra Box. Vamos a recibir cupones del fabricante en el P&G de mayo de $3 en la compra en dos. Y más seguro también nos vendrá cupón digital en la aplicación de CVS. Productos para la alergia. Seguimos adelante. Déjenme saber qué piensan sobre este circular. Tenemos aquí productos Boost a $7.99. Compra cuatro recibe $8 en Extra Box. Y indica que vendrán cupones del fabricante de $5 en la compra en dos. Tenemos una muy buena oferta en los productos Poise o Depends. Estarán con presión especial a $5.99. Compra uno recibe $2 en Extra Box. Y vamos a recibir cupón en la aplicación de CVS de $3. Haciéndolos tan solo $0.99. Y llegamos a la última página. Nos recuerda sobre el cupón instantáneo de $10 en la compra de $30 en productos L'Oreal, Maybelline o Garnier. Tendremos los Garnier Fructis a $2 por $7. Compra dos recibe $2 en Extra Box. Límite de uno por tarjeta. Esta semana del 4.26 vamos a recibir cupón del fabricante de $3 en la compra en dos. Así que cada producto queda a $1. Tenemos cosméticos de Maybelline. Compra dos recibe $5 en Extra Box. Indica que vienen cupones del fabricante. Productos colgate total estarán en la promoción de Casta Díaz recibe $5 en Extra Box. Tendré que verificar qué cupones estarán vigentes para entonces. A veces sí nos conviene realizar esta oferta, pero vamos a ver qué cupones recibimos. Tenemos aquí el Purseal a $4.99. Vamos a recibir cupón del fabricante de $2 en la compra en uno. Haciéndolos $2.94. No sé más el mejor precio. Creo que los hemos obtenido a mejor precio. Tenemos productos Ensure, Glucerna o Hunger Smart. Compra dos recibe $5. No estoy segura si tenemos cupones del fabricante. Tengo que verificar si tenemos cupones del fabricante para estos productos. O si ustedes saben, pues déjenme saber en los comentarios. Tenemos aquí algunos cereales General Mills a $1.99. Y básicamente es todo por este circular. Así que déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre este circular. Qué oferta les llamó la atención. Si les gustaría plan de ofertas para esta semana. Si es que Bebe Deja, pues definitivamente les podría hacer plan de ofertas. Gracias por aguantarme porque sé que sueno toda agitada. Que ya se me va la voz. Pero como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.